Bueno, buenas tardes a todos otra vez y bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a hablar de seguridad dentro del ciclo de vida del desarrollo. Voy a ir presentando a las personas que me acompañan porque veréis que en algunos casos no son los mismos que los ponentes y voy a seguir el orden en el que han arrancado las ponencias de hoy. El primero es sinopsis, conmigo está Jesús Rodríguez, que es el responsable comercial para toda Iberia. Y, bueno, hoy habéis hablado en vuestra apertura de Codex y de lo que aporta como ofering diferencial por vuestra parte, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, señor, gracias a todos por aguantar la tarde. Bueno, sí, a ver, nosotros desde sinopsis, como habéis visto, mi compañero Manuel, lo que ha tratado es un poco de… A ver, este mundo DevOps en el que, de luego, sois todos expertos, bueno, alguno venimos a meter la cuña de SEC, ¿no?, pues para poder dar una solución, vamos a decir, completa, ¿no?, comentaba algún compañero de poner frenos al coche. Se trata un poco de poner, o sea, de… Hay muchas soluciones, todos sabemos que los desarrolladores, los proyectos, las aplicaciones son muy complejas hoy en día. Hay muchas aplicaciones. Se trata un poco de dar, bueno, una capa que nos permita dar esa automatización, pero sobre todo, bueno, tener una visibilidad global y tratar de que las herramientas de seguridad en todos estos procesos de PSECOPS, pues como decían también, no supongan un problema añadido, ¿no? Hay veces que hablamos con los desarrolladores, son conscientes de los problemas que hoy se han mencionado, y dicen ya, pero si empiezo a hacer análisis de un tipo, de otro, de otro, al final, si me van a detectar muchas cosas y no sé cómo procesar toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, tratamos, bueno, de dar soluciones que faciliten o permitan que herramientas que ya, bueno, desde hace cinco o diez años, algunos fabricantes ya venimos dando soluciones de escaneo de muchos tipos, ¿no? Y ciertamente cuando no las implementan, bueno, tiene que haber algún motivo, ¿no? Entonces, tratamos un poco de ayudar en esa situación donde, como digo, pues vemos que hay proyectos muy complejos y, bueno, mencionabais los C y CD, esas arquitecturas complejas que hay y queremos aportar ahí esa capa de visibilidad, automatización, correlación, priorización, ¿no? En definitiva, ayudar a que los desarrolladores, pues puedan hacer que sus aplicaciones salgan lo más segura posible, ¿no? Muy bien, estupendo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es que al final no te he hecho mucho spoiler, he hecho poco, que además con datos anticuados. Oye, me ha gustado mucho tu ponencia, sobre todo cuando has hablado de Sonatype, cómo has utilizado el guardián de los repositorios, ¿no? Estáis dando información de su uso en todo momento y tenéis ahí una actividad muy importante, ¿verdad? Sí, 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 no. Creo que esto no está encendido. Ahora. Ahora sí. No, bueno. Sonatype siempre nos hemos enfocado, como lo mencioné, somos uno una organización. Nuestro fundador fue del equipo original que creó el proyecto de Apache Maven, ¿no? Entonces, desde esos entonces somos una organización que nos hemos enfocado mucho hacia el desarrollador, aunque la inmensa mayoría, siendo muy honestos, la inmensa mayoría de la gente no escucha de Sonatype, detrás, ¿no? De todo el movimiento de DevOps hemos sido parte fundamental, ¿no? O sea, hemos creado el concepto, bueno, de los repositorios centrales, hemos creado el concepto de repositorios locales, que nadie los manejaban en su momento, ¿no? Y desde hace cerca de una década nosotros comenzamos a manejar el concepto de DevSecOps, ¿no? De seguridad dentro del DevOps, ¿no? O sea, fuimos de los pioneros que crearon todo ese concepto y ahora somos de los pioneros que crearon el concepto de la cadena de suministro de software, ¿no? A tal punto que este concepto lo teníamos identificado desde hace dos, tres años, ¿no? Yo me acuerdo que nuestro CEO y nuestro CTO, que es el fundador, utilizaba ese concepto, ¿no? La cadena de suministro de software y cada vez cuando yo lo presentaba, lo comentaba, como que era un concepto muy complejo de entender y de explicar, ¿no? Y cada… a través del tiempo se ha ido generando más y más y más ese concepto, se ha ido familiarizando a tal punto que hace dos, tres semanas, literalmente nuestro CTO fue invitado a la Casa Blanca, ¿no? en donde él le presentó a un comité de seguridad nacional, junto con otras de las organizaciones pioneras y líderes del mundo de DevSecOps, cómo se gestiona una cadena de suministro de software. Y el motivo por el cual la Casa Blanca los invitó a hacer esta presentación es porque ellos consideran que la seguridad de la cadena de suministro de software es de importancia nacional del gobierno de Estados Unidos. Y cuando lo comienzas a poner en esa perspectiva, nos hemos enfocado a eso desde hace años y eso es lo que venimos a transmitir, es lo que tratamos de ofrecer y generar conciencia sobre esa cadena de suministro. Está muy bien. Y bueno, con nosotros también está Antonio de Veracruz. A mí tu ponencia me ha gustado mucho porque creo que ha sido valiente. Ha sido a poner el punto en donde más dificultad hay a la hora de validar la seguridad y es cómo hacer un planteamiento que vaya alineado con el modelo de entrega de software de los desarrolladores. Exactamente. Lo que quería insistir siempre era en base a la experiencia, lo que tenemos y también creo que luego hablaremos en detalle, pero de cómo ha cambiado el desarrollo de las aplicaciones después de la pandemia o como lo que ha cambiado a fin de cuentas con la nueva escenario que tenemos, que los desarrolladores son cada vez más importantes y tienes que darle las herramientas porque son personas que están, lo que decimos, en casa y ya no son gente que está en las oficinas, 50 personas allí, no, no. Son personas que están desarrollando funcionalidades críticas y a los que se les exige seguridad, calidad, automatización. Entonces, es ahí donde están los problemas ahora mismo. O sea, bueno, hemos madurado. Yo me acuerdo hace tres, cuatro años nadie hablaba de integrarse con GitLab y eso que era. Hace tres años, cuatro años, nadie en una gran compañía no te hablaban de eso. Te hablaban, no, con Jenkins ya está bien, si eso tenemos eso. Ahora no. Ahora es todo lo contrario. Ahora quiero que cada vez que hago un push o lo que sea, alguien esté validando eso. Entonces, eso es lo que es el foco y es lo que decía. En base a lo que las compañías, los entornos de desarrollo te están pidiendo ahora mismo. Eso es lo que te están pidiendo y eso es a lo que compañías como nosotros, hablando antes con Alejandro, tenemos que ayudar a todos esos, a implementar metodologías seguras de desarrollo a todos los niveles. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y con nosotros también, una cara nueva, igual que Jesús. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Bien. Oye, pues a mí me ha gustado mucho vuestra ponencia también porque estáis hablando de una problemática que también viene de, yo creo, como consecuencia del COVID, ¿no? Que se han puesto muchas aplicaciones en producción, se ha ampliado el perímetro y ya esto no es solamente un problema de securizar el código, sino que también el modelo con el cual se va a trabajar. Habéis hablado de Zero Trust y de vuestro Cloud Operation Model, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, desde nuestro punto de vista lo que intentamos es ayudar a las empresas a la hora de embarcarse en estos proyectos de diferentes entornos. Puede ser Multicloud últimamente. y el poder hacer más fácil ese trabajo entre los diferentes equipos, arquitectos, desarrolladores, responsables de seguridad, responsables de redes. Y, bueno, pues con el final que tienen la mayoría de las organizaciones, que es un poco reducir el time to market, que sean más competitivas estas organizaciones, que sean más ágiles, sin olvidar, lógicamente, la seguridad y la optimización de los procesos, el estandarizar las mejores prácticas mediante automatización de políticas. Y, volviendo a la securización, bueno, pues bajando un poco más a la conversación de mi compañero David, que lo ha explicado fantásticamente, pues hacer mucho hincapié en el cambio de esa estrategia de mentalidad, de esa forma de acercarse, de ese approach, a lo que es desde un entorno antiguo de IPs, que todavía siguen funcionando, a un nuevo enfoque basado en identidades. El que sea posible centralizar esta gestión de identidades, poder hacer un caso de uso, que es lo más lógico ahora mismo, que sería la gestión de secretos. Tú eres un servidor web, tú eres una base de datos, te vamos a dar las credenciales necesarias para que os comuniquéis, basados en vuestra identidad. Si eres un humano, cómo se hablan las personas humanas, con las máquinas, las máquinas con las máquinas, etcétera. Y, bueno, al fin y al cabo ese es un poco el objetivo que tenemos. Muy bien. Bueno, yo para abrir el debate ya y que podamos intervenir de manera espontánea, yo voy a poner encima de la mesa una pregunta que ya me han hecho spoiler mí también, ¿no? Es decir, con el tema del COVID se ha corrido mucho y se ha aumentado el número de aplicaciones que se han puesto en producción, había que atender a las necesidades de negocio, lo que no podíamos resolver de forma digital y antes resolvíamos de modo físico, ahora hay que cambiarlo. Con lo cual, el perímetro ha aumentado. ¿Vosotros creéis que las empresas han corrido más de lo debido y que han perdido el foco en el tema de la seguridad? Bueno, a ver, evidentemente se ha acelerado todo muchísimo, ¿no? Lo cierto es que ya desde hace unos años hay muchos negocios que su negocio es el software. Es decir, hay muchos ejemplos, pero la mayor empresa que mueve vehículos o va a mover, que es Uber, no fabrica coches, ¿no? El mayor gestor de hoteles y reservas, pues no tiene hoteles. Al final, vamos a irnos a una economía en la que el software, y lo habéis mencionado creo que en tu propia ponencia, es el software es lo que va a gestionar todos los negocios en mayor o menor medida. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el software, si impone un riesgo en una salida a producción, al final es el propio negocio de una forma directa y clara el que se va a ver impactado. Entonces, evidentemente, pues bueno, no es que se haya perdido el foco, sino que cuando tienes… Bueno, ponéis lo de la ola, ¿no? Pero es que es un desborde. Habéis visto el vídeo ese, ¿no? De unos que ponen una red en un río para tratar de coger salmones y de repente viene tal avalancha que los salmones pasan ya por todos los sitios. Entonces, nos ha desbordado un poco la ola o se ha acelerado con el COVID por el hecho de que, bueno, los trabajadores, millones de trabajadores hemos tenido que irnos a casa y ahí ya todo era un mundo de software, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, hemos tenido que hacer esfuerzos en que todo lo que se está desarrollando, bueno, se haga, bueno, rápido, con cumplimiento de los costes de proyecto, por supuesto, pero también de una forma segura. O sea, no sirve de nada correr mucho, si luego vas a salir con algo de producción, que, bueno, como decía mi compañero esta mañana, vas a salir en las portadas de los periódicos, ¿no? Por lo tanto, se trata de que, bueno, lo habéis de una cultura de la seguridad, pero, evidentemente, tu exposición inicial ha sido muy clara. Antaño, cuando una fábrica, las máquinas físicas fallaban, no se paraban, pues no se fabricaban los coches o lo que sea. Hoy en día, ¿no? Hoy en día es si la cadena de producción de aplicaciones, porque tiene que añadir una funcionalidad nueva o porque es una unidad de negocio nueva, tiene que salir a producción y no sale, pues ahí esa empresa está ya o perdiendo dinero o dejando de dar un servicio, ¿no? Por lo tanto, más que perder el foco, yo diría que ha sido un desborde, ¿no?, completo. Y, bueno, los proveedores que tenemos que, vamos a decir, dar soluciones o engancharnos a todos esos proyectos de seguridad del software, pues hemos tenido, evidentemente, que dar a los clientes soluciones, bueno, que hace unos años eran impensables, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero fundamentalmente, como decimos, nosotros queremos ayudar a que tengan visibilidad y confianza, ¿no? La palabra, nosotros, el eslogan que tenemos es build trust in your software, es decir, dar confianza en que el software que estás sacando es fiable, ¿no? Igual que, bueno, todos decimos antaño, ¿no?, un coche alemán o una lavadora alemana, pues es fiable, yo confío, porque ese producto está hecho pues lo mismo, ¿no? O sea, hay que dar confianza al software y no hacer las cosas por, entre comillas, pasar el protocolo o el compliance que tengas que pasar, evidentemente es importante, ¿no? Pero que tú digas, no, no, yo es que tengo que fabricar, construir ese software con una confianza y para ello, bueno, pues hay herramientas, evidentemente, dentro de otros procesos, ¿no? Un poco esa sería mi opinión. Bueno, yo es que creo que muchas veces al final, a la hora de priorizar esa salida, esa respuesta a negocio, sabemos que ponemos cosas en producción, pero que luego tienen una deuda técnica que no se resuelve. Claro. Entonces, ahí es importante también recordar que yo, bueno, yo puedo correr, pero yo también tendré que priorizar dentro de mis necesidades cómo está ese software o cómo es el modelo de despliegue, ¿no? Porque al final también podemos mirar a ver qué holguras podemos tener en otros ámbitos, ¿no? Que no sea solamente el software. Hay un punto que ha dicho al final de herramientas. Hay miles de herramientas y tú lo has dicho también en tu ponencia, que no es cuestión de la herramienta, de la gente utilizar la herramienta de la gente, sino de la gente que tiene que utilizar las herramientas. Ahora hay muchas herramientas y yo creo que están saturados de qué utilizo y cómo lo utilizo. Eso también ha cambiado, todo eso, de vamos a utilizar las herramientas correctas en el momento correcto para las personas correctas y para el negocio correcto, ¿no? Eso ha cambiado y, bueno, un punto lo podemos hablar luego de la falta de recursos, de personas formadas, de conocimiento, que cada vez es menor y mayor es la demanda. Eso también ha cambiado. Entonces, ya no solo herramientas, muchas herramientas, pocos recursos, recursos humanos al final, que todo eso se junta y hace, pues eso, que no haya procesos ágiles de desarrollo, ni seguros, ni de despliegue eficiente, ni nada. Estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir, porque precisamente, o sea, desde que estuvimos, entramos en la pandemia, empezaron a salir licencias de otras organizaciones que ayudaban mucho para trabajar en remoto y empezamos a ver un poco las orejas al lobo con el tema de la zona perimetral, zona de confianza y zona en la que a lo mejor no estamos tan confiados. Entonces, creo que es importante el poder abarcar esto correctamente. En nuestro caso, el enfoque va muy dirigido a temas de identidad. Y el otro punto que habías comentado, también me parece muy interesante, la multitud de herramientas que hay a la hora de tratar con diferentes entornos, híbridos, virtualización en nuestro propio CPD, en terceros, multicloud, y cada uno tiene sus propias herramientas y requiere su propio conocimiento. Entonces, si pudiéramos tener un plano de control que valga para todos, levántame esta infraestructura que se conecte de esta manera, que esté securizada de este modo, para poder ejecutar esas aplicaciones, esos servicios que queremos sacar al mercado, vuelvo a decir lo del time to market, podremos ser más competitivos. Muy bien. Dime, dime bien. Claro. Creo que me bloquearon el micrófono para que no pueda... A ver, sí. No, no. Tienes desplazado. Está un poco separado. Fuiste tú, ¿verdad? No, no, no. A ver, cada quien cuenta su historia como le van en circo, ¿no? Pero desde el punto de vista... Muy interesante, o sea, desde el punto de vista de seguridad, desde Zona Type, el COVID nos ha llevado a facturaciones históricas, ¿no? O sea, hemos roto trimestre tras trimestre, el volumen de facturación, hemos crecido triple dígito. O sea, si lo ves desde esa perspectiva, desde el punto de vista comercial o quieres... Puedes decir, oye, nos está yendo maravilloso y el COVID sí ha generado esa conciencia o ha traído esa seguridad. Pero siendo muy realistas y hablando con toda la gente, con CISOs, hablando con jefes de desarrollo y todo y lo demás, realmente estamos muy, muy, muy atrasados en España con respecto a la parte de seguridad. O sea, hay una falta total de comprensión, ¿no? De cómo se hace el DevOps, cómo se crea una aplicación. Lo mencioné en mi ponencia, o sea, voy a eventos donde solo son líderes de ciberseguridad. Le preguntas de tácticas de hackeo, le preguntas de cómo se crea una aplicación. No tienen ni la más remota idea. No tienen ni la más... Y estas son las personas que están tomando las decisiones, que dicen, oye, voy a invertir un millón de dólares en un firewall, o voy a invertir un millón de dólares en HashiCorp, en Sinopsis, en Amazonas... Y el 90%, por cierto, de las veces van a decir, mejor lo invierto en un firewall. Y lo digo porque en mi vida pasada yo vivía, yo vendía Cisco. Era tan fácil ir y decir, oye, te vendo no un millón, dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares, ¿no? Y lo firmaban sin cuestionar. Y hoy en día, o sea, cuando voy y les trato de explicar el concepto, ¿no? Y cómo se hace una aplicación, la inmensa mayoría... Pero eso es también porque el concepto de seguridad se ha movido, creo que es lo que decían antes, se ha movido de la gente de ciberseguridad, de los CISOs, se ha movido y se tiene que mover a la gente de desarrollo. Entonces, claro, que el desarrollador tenga la mentalidad de desarrollo seguro es lo que falta, esa madurez. No hay esa mentalidad todavía, yo creo, y ahí es donde creemos, creo, vamos, que hemos hablado antes, que los fabricantes tenemos la responsabilidad, entre comillas, de ayudar, de apoyar y de evangelizar en todo eso, ¿no? Que los desarrolladores tienen que tener la seguridad en mente. Igual que desarrollas con calidad, que la query sea efectiva, que la query tenga buen rendimiento o que tenga mi calidad del indicador que sea, la seguridad también es lo mismo. O sea, yo creo que vamos dos o tres pasos más atrás desde un punto de vista de desarrollo seguro que desarrollo de calidad. Yo creo que la realidad se implantó hace mucho y ahora es cuando la seguridad se está implantando. Desde el punto de vista de desarrollo, se ha implantado desde el punto de vista de equipos de CISO, de poner esas puertas de seguridad, pero todavía no está llegando desde el principio, que es donde queremos que sea, ¿no? Que desde el principio del desarrollo sea seguro. Yo creo que eso es. Bueno, yo quería poner otro tema aquí encima de la mesa y lo hemos hablado antes también, que nos hemos llevado varios sustos con temas de librerías que todo el mundo utilizaba. Y vosotros creéis que realmente el mundo en general está dando la importancia que se debe a eso que se dice día cero. Es decir, cuando te comunican que se ha identificado un problema en un punto, yo entiendo que, dependiendo del puesto que tú tengas, te planteas distintas preguntas, ¿no? Claro. Pero la que es común a todos seguro es cómo me veo yo afectado. ¿Qué me ha pasado? Fíjate, yo ahí lo veo como la sanidad. Es decir, al final cuesta mucho invertir en sanidad, ¿no? Todos, el 99%, lamentablemente, pues esperamos a que nos pase algo y para ya llegar a urgencias. Y muchas veces decirte, mira, si hubieras venido hace tres meses, te hubieras revisado… En definitivo, hubieras invertido algo en tu propia sanidad, no estás como estás ahora mismo, ¿no? Pues en la seguridad yo lo veo igual, ¿no? Cuesta mucho invertir en algo que dices, bueno, y esto me va a pasar a mí, no me pasará. Comentas el tema de, bueno, se ha hablado del open source, de las librerías. Efectivamente, ahí he sentido que es el gran caballo de Troya. O sea, al final tienes ahí dentro, entre comillas, un monstruo que está en todas las aplicaciones, en mayor o menor medida están todas. Nosotros he hecho un producto nuestro, bueno, el software Composition Analysis, Black Duck, igual algunos lo habéis oído hablar de él, es un software que lleva más de 15 años en el mercado, preparado para hacer escaneos completos de las aplicaciones y crear lo que, bueno, Gartner también ha acuñado el concepto software bill of materials. O sea, al final, el software es un producto que tiene un bill of materials, tiene una serie de librerías, componentes, módulos, desarrollos, todo eso hay que tenerlo absolutamente identificado y auditado. Como dices tú, para que si pasa algo algún día en alguno de esos módulos, sea tuyo, sea de terceros, lo identifique rápidamente y puedas actuar. En definitiva, se trata de, pues eso, invertir un poquito en no esperar a que tengas el problema real para aparella urgencias cuando estás muy mal. Pero claro, al otro lado está la economía. Ciertamente, los proyectos al final y las empresas, o sea, yo no creo que nadie no quiera invertir en sanidad. A mí me gustaría, vamos, hacerme todos los días muchos test, pero claro, al final es tiempo y dinero que tengo que invertir. Entonces, hay que balancear. Yo creo que los fabricantes lo que tenemos es que tratar de proponer herramientas que realmente aporten valor a ese proceso de tratar de anticiparte a problemas que seguro van a suceder, si no es a ti, será al vecino de al lado, de tu mismo competidor o de sector, porque todos estamos viendo que empresa que tiene un problema grave, hay empresas que es que llegan a desaparecer. Hay empresas que no se pueden recuperar hoy en día de, pues eso, una brecha de seguridad que les robe su base de datos de clientes. Eso de, o sea, es tal el impacto, que es como es una fábrica de Ford, le hubieran tirado una bomba nuclear, si no hay fábrica no pueden fabricar. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que herramientas hay, están ahí, pero hay que balancear, ¿no? Esa capacidad de inversión, dedicar tiempo. Mencionabais algo muy importante, la escasez de recursos es fundamental. Hay muchos clientes que les ponen las herramientas y dicen, mira, es que no tengo personas que puedan dedicarse a implantar esta herramienta. Entonces, ya vienen un poco los servicios gestionados. Yo creo que también hay un papel importante, integradores y empresas que dais servicios con productos, porque de verdad que hay clientes que están muy desbordados en los recursos humanos para implantar, administrar y gestionar cualquier tipo de herramientas, ¿no? Pues es que yo creo que has tocado un tema que a Alex le encanta. A mí me... Cuando dijo software building material. Ya lo sabía. La orden ministerial. Bueno, y no solamente esa, sino que además en el Reino Unido también hay un plan, ¿a cuántos años? Tres años, ¿no? O cuatro años, no recuerdo muy bien, para que sea obligatorio también, ¿no? Sí, en Estados Unidos, Reino Unido. Pero es un concepto súper básico. O sea, a ver, y le hago una pregunta, haciendo el debate un poco más general, ¿no? O sea, ¿quién se subiría a un automóvil sin saber que, bueno, la bolsa de aire funciona, que el cinturón de seguridad funciona, que el motor realmente, los frenos funcionan? O sea, nadie, ¿no? ¿Quién se tomaría una medicina o comería un pastel si no supiera que los ingredientes con el que fue creado ese pastel... Son buenos, ¿no? Y el concepto del software building materials es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, estos conceptos que se utilizaron en la industria de automotriz o todos, que son, no, llevan décadas. O sea, no es algo que Sonata o Sinopsis o Veracode estamos inventando. Son conceptos de hace décadas. Lo estamos tratando de meter en el software y hay mucha resistencia en el software. Y contestando un poco a tu pregunta del Zero Day Vulnerability, o sea, la forma en que nosotros proponemos que se puedan mitigar los riesgos de un Zero Day Vulnerability es saber de qué está hecha tu aplicación. Y el problema es que la inmensa mayoría de las personas no saben de qué está hecha su aplicación. Es más, ni siquiera los propios desarrolladores saben de qué está hecha la aplicación que ellos crearon. Y esto es un concepto que cuando se lo explica a un CISO es, ¿cómo de qué no saben? Sí, claro que sí saben. Si tienen su PomexML, si tienen su Manifest. No es cierto. No es cierto. Esas son las dependencias directas que los desarrolladores incorporaron. Pero para que esas dependencias directas funcionen, esas dependencias jalan automáticamente dependencias transitivas o indirectas. y el desarrollador no sabe cuáles son esas dependencias transitivas que fueron jaladas automáticamente. Entonces, nadie dentro de una organización sabe qué fue lo que metieron dentro de una aplicación. Y por eso el Software Building Materials es tan importante. Y luego a nivel de aplicaciones. Nosotros de Veracode preguntamos para licenciar, dime cuántos componentes, cuántas aplicaciones, cuántas… No tengo ni idea. Pero como no sabes lo que estás fabricando, es lo que decíamos antes, tendrás que medir lo que haces, cuántas aplicaciones. Bueno, creo que tengo dos, sí, muy grandes, pero tienes componentes debajo. Creo que sí, bueno, no sé. Pues eso, o sea, si no sabes eso, que es básico para tu compañía y tampoco sabes las librerías… A mí me pasa. Hashtag es la identidad, ¿sí? Nosotros licenciamos por usuario, ¿sí? Entonces, siempre el punto… ¿Cuántos desarrolladores tienes? No sé. O sea, no sé si es porque me quieren licenciar menos. O sea, o sea… O si es… Pero literalmente el 99%… Es que no sabes, porque hay veces que hay equipos externos, otros externos… O la pregunta es, ¿pero qué es una aplicación? No, no, claro, claro. Yo te diría cuántas… No, pero yo creo que es que estamos tan desbordados. Las aplicaciones son tan complejas hoy en día que no… Vamos, seguro que no es que te quieran dar el dato, pero sí es cierto que son parámetros que… Bueno, igual que las fábricas tuvieron que… Bueno, las fábricas alemanas, ¿no? Pasaron allí a tener todo absolutamente auditado. Pues así tendremos que llegar al software, a saber cada línea que se introduzca, qué tipo de riesgo impone o no el producto que vas a sacar. ¿Y cómo lo vas a medir? Al final, cuando en un coche un fabricante de automóviles meta un airbag, dirá, a ver, esto tiene una caducidad, esto viene de un fabricante tercero, si mañana hay un problema, sé hacer un recall, ¿no? La industria de automóviles ahí está muy avanzada. Sabe absolutamente si un coche ha fallado por un punto. En software creo que está un poquito más, ¿no? Con el log4j ha costado meses hacer un recall, bueno, recall, que es… porque la solución estaba ahí. El log4j tenía versiones ya nuevas que solventaban el problema, ¿no? Sí, pero hay que hacer los cambios. Es que al final hay que priorizar y hay que ver cómo… Hay que llevarlo, sí, tío. Para que vean un… El log4j, ¿sí? El log4j todos dicen, bueno, eso es… ese paquete es vulnerable. Pero en realidad no fue el log4j que era vulnerable. Es un class file que está dentro del log4j, que se llama Andy, quién sabe qué cosa. Y eso es donde se encuentra esa vulnerabilidad. ¿Sí? Ahora, todos han enfocado en buscar el log4j. ¿Saben que hay 19 mil versiones de proyectos de open source que tienen ese mismo class file? Y no solo del mundo de Java, están en el mundo de NPM, o sea, de Javascript, de Python y demás. ¿Alguien ha hablado de ellos? ¿Cuántos has dicho? 19 mil proyectos diferentes, ¿sí? Con esa misma vulnerabilidad, que es un CVSS 10. ¿Sí? Nadie habla de esos 19 mil proyectos de open source que tienen esa vulnerabilidad. O sea, eso es el problema real. O sea, hay una desinformación completa. No se entiende el concepto de seguridad dentro del mundo de desarrollo. Falta muchísima formación. Eso es. Los recursos son… Bueno, nosotros nos estamos peleando por encontrar desarrolladores, porque no encontramos. Y estamos yendo a todas partes del mundo. O sea, y no hay, no hay, no hay. Y aquí que estáis tres fabricantes que analizáis software, código, y tenemos un fabricante que tiene su propio código, que tú tienes Terraform. Y al final, todos ellos cada día están ofreciendo más capacidad para ver cómo Terraform se comporta y si está generando algún tipo de holgura en la postura de seguridad o patrones muy concretos a identificar y levantar la mano, ¿no? Sobre todo, todo lo que tenga que ver con la gestión de secretos que no vengan jarcodeados. Eso es un clásico, ¿no? Exactamente, sí. Con Terraform podemos automatizar políticas, que esto nos lleva, por ejemplo, al service mesh de consul, que comentaba David, que nos puede ayudar a identificar esas aplicaciones que a lo mejor han cambiado. Pues esa infraestructura tendremos que alinearla a ese cambio. Pero volviendo un poco a la pregunta que comentabas antes, el día cero, yo creo que también es importante mencionar el… bueno, asumir el fallo, asumir que a lo mejor eso ya ha pasado, que a lo mejor ya están aquí, que a lo mejor ya alguien puede asumir el control de alguna aplicación, de algún tipo de ataque y que podamos ser capaces de revocar esos accesos, esa máquina que está hablando, otra máquina, esa base de datos o ese ser humano que está intentando hablar con una máquina, que seamos capaces de dar esos certificados por un tiempo temporal, que sea exclusivo, que sea recíproco, una autenticación mutua y eso nos va a ayudar a mitigar un poco lo que es el impacto cuando ya asumimos que ha pasado. Bueno, ¿y qué ofreís, podéis anunciar vosotros sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura como código? Que yo veo que queréis dar cobertura a todo lo que es el ciclo de vida, la contenerización, la creación de infraestructura, etcétera. ¿Hay alguna exclusiva que podéis lanzar? No, desde Veracode estamos trabajando en el roadmap de este año para soportar eso al final. Es el siguiente paso, al final vamos madurando en lo mismo. Hace tres años cuando empecé en Veracode nos hablaba de análisis dinámico para APIs, no se concebía, ahora es básico. Pues infraestructuras a code es lo mismo, eso también tiene vulnerabilidades, eso también hay que analizarlo. Lo siento, pero hay que saber que es seguro, que se ha desarrollado seguro cualquier cosa de infraestructura también. Es el siguiente paso, la siguiente pieza, está claro. Antes veíamos que la forma de consumir una aplicación, bueno, primero eran los interfaces de usuario, app, clientes, después efectivamente el mundo API, había otras aplicaciones a un consumo, pero al final debajo de todo eso hay una cosa que es los protocolos, se habla del food testing, el famoso food testing, nosotros tenemos una herramienta que se llama Defensys que tiene también muchos años, está hecha en Finlandia, como muchas cosas que están de bajo nivel, no sé por qué están en Finlandia, deben tener mucho frío y se meten ahí a… El caso es que lo que hace el protocolo Fusing es atacar, no ya las entradas de la aplicación API, sino los protocolos, pues Bluetooth, por supuesto Ethernet, Wi-Fi, los protocolos de comunicación móvil. Al final esos protocolos, una herramienta food testing lo que va a hacer es atacar e intentar reventar inyectando información basura en los protocolos, para que cuando un protocolo, entre comillas, me va a decir peta o… Pues ahí las tripas de la aplicación van a quedar expuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no ya solo, vamos a decir, testear el código fuente, las entradas de información, de salida, las APIs, no. Los protocolos es algo importante de bajo nivel y ese es un mundo muy oscuro, porque, por ejemplo, ahí tienes que entender cómo cada protocolo se comporta, pero tenemos una lista más de 300 protocolos, por ejemplo, el entorno de Automotive, el protocolo CAN, para esto de los buses, de los coches, todos estamos oyendo cada día que, ¿no? Si un hacker ha cogido ahí una Wi-Fi, se ha conectado al vehículo, eso va por el protocolo CAN, lo que ha hecho ha sido eso es… O sea, no es que se conecte a la Wi-Fi del coche, que evidentemente ahí no le va a dar acceso al canal de comunicación SCAN, no, simplemente es que revienta el protocolo y entra por ahí, ¿no? Entonces, muchos puntos de, vamos a decir, de escaneo, de testeo, las aplicaciones los tienen debajo en las comunicaciones y hay que prestarles atención, ¿no? O sea, que es un punto en el que nosotros especialmente también ahí ponemos énfasis, en ese food testing, ¿no? Que está ahora mismo pues un poco de moda. En healthcare también, toda la maquinaria de sanidad, es muy importante pues controlarla, ¿no? En fin, nos vienen unas épocas que hoy en día hay una aplicación, ¿qué es una aplicación? Pues si una aplicación es cualquier pieza de software que esté corriendo, desde un firmware embebido en un pequeño robot o… Es todo, ¿no? Es todo. Y hay que ver un poco de cómo poner un poquito de orden en esos controles que son necesarios. A mí me preocupa mucho ver cómo los perímetros ya están siendo autocados de manera automática. Los problemas que ha habido a nivel internacional de geopolítica y todo lo que ha ocurrido alrededor de Rusia han hecho que algunas situaciones se tensen y ya se empieza a leer por ahí que hay ataques que están automatizados con escaneos de IPs. ¿Esto cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que lo has mencionado muy bien. O sea, el tema de basarse en IPs puede ser un enfoque un poco de riesgo actualmente. Si intentamos sacarnos, salir de este enfoque, que es un poco más estático, ya no es tan realista estar con una estrategia de IPs fijas, dinámicas, etcétera, porque ya realmente, lo que mencionábamos con el cero atrás, no podemos fiarnos de que estamos en un entorno de confianza, en una zona desmilitarizada, no podemos estar seguros básicamente de nada de esto. Tenemos que dar por hecho que eso va a pasar, si no ha pasado ya, que eso va a pasar en algún momento. Entonces, yo creo que, bueno, la palabra que yo subrayaría, que has mencionado, es el tema de las IPs. Bueno, desde nuestro punto, o sea, hemos, Sonata tiene una herramienta que hemos ido desarrollando durante muchos años, que básicamente escanea cientos de fuentes de datos para buscar vulnerabilidades. La parte esta que comentaba del firewall, que analizaba el comportamiento de los desarrolladores. Este año, principalmente, ha habido una cantidad enorme de ataques a toda la parte de software, o sea, enorme. Nosotros hemos detectado en lo que va del año casi 60 mil ataques a este ecosistema y cadena de suministro de software. Viene de todas partes, viene de todas partes, por eso, la razón que el gobierno de Estados Unidos ha estado viéndolo como un origen de seguridad nacional, porque como lo comentaban, o sea, todo, todo se maneja. Y cuando te pones a pensarlo, o sea, hemos visto ataques a, por ejemplo, los sistemas de GPS que controlan los tractores que siembran, no sé, ciertos cultivos. Tú piensas, bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero si lo haces suficientemente bien, vas a poner en riesgo toda una cosecha y puedes crear hambruna en un país, ¿no? En Israel vimos un ataque en donde Israel, obviamente, no tiene demasiado agua, tiene muchos procesos de desalinación. Lo que estaban haciendo los hackers era tratar de cambiar la cantidad de cloro que se metía para limpiar el agua, ¿sí? Para la leche. Entonces, si incrementaba suficiente, ibas a crear ácido hidroclórico, ¿no? Entonces, o sea, cuando te pones a analizar y todo esto se controla a través de software. Todo se controla a través de software. Entonces, es fundamental, o sea, si hay un incremento impresionante de ataques, todo está controlado por software. O sea, a mí a veces no duermo tranquilo. Y eso que… Cuanto más sabes, más te inquietas. Sí, cuanto más sabes, es eso, exacto, es eso. Como la película de Matrix, ¿no? O sea, la ignorancia es lo mejor, ¿no? O sea, ignorance is a bliss, o sea, no sé, o sea… Tienes que hacer como el cliente este que te he comentado antes, que decía, ¿tú qué herramientas tienes para controlar la seguridad del software y tal? Decía, no, ninguna. Entonces, ¿cómo sabes si eres seguro, si no, las vulnerabilidades? Bueno, aquí todo el equipo de desarrollo somos cojonudos. Ya está, ya está. Ese era su punto de inicio era ese, el ser cojonudo le garantizaba la seguridad de las aplicaciones. Bueno, vamos a ir un paso más allá, venga. Así que no sé. Bueno, yo en mi ponencia también hablaba de las posibles estaciones y yo creo que hay un escenario que se está produciendo ahora mucho porque, al igual que ocurrió con las distintas revoluciones industriales, se necesitan perfiles especializados y profesionalizados para hacer funciones muy concretas, ¿no?, en estos avances. Entonces, a día de hoy muchas empresas están teniendo muchísimos problemas a la hora de encontrar talento y las que ofrecemos servicios muchas veces estamos totalmente desbordados, ¿no?, ¿no? Entonces, estos escenarios en los que estamos incorporando refuerzos en los equipos de gente en la que no confiamos porque no los conocemos o no hemos empezado a trabajar con ellos, yo entiendo que pone un puntito más a favor de soluciones que nos permitan controlar esas entregas. Por eso me gustaba mucho tu ponencia, ¿no?, es decir, a mí me hacen una entrega y yo quiero saber esa entrega en qué estado está, ¿no? O tú, por ejemplo, me estabas comentando también, es decir, yo puedo tener todo mi software funcionando y luego hay un momento determinado que quiero saber de manera espontánea, sin tener que lanzar todos los pipelines, qué vulnerabilidades tengo, ¿no? Entonces, estas situaciones en las cuales se cambia un poco esa forma en la que se venían construyendo las funcionalidades, como se venía adquiriendo capacidad, yo creo que cambia desde vuestra perspectiva mucho también el escenario, ¿no? Sin duda, yo, bueno, pues igual hemos pasado muchos años, pues a veces todos participando en una RFP, a ver cuál es la mejor solución para análisis de este tipo, el otro. Como bien han dicho, al final cualquier herramienta puede ser buena o mala en función de cómo la gestiones y cómo la implementes, ¿no? Por eso, más allá de decir, no, pues si haces un análisis de tipo interactivo, ya con eso estás cubierto. No, se trata un poco de ir poniendo cuantas más, vamos a decir, parches o áreas de solución mejor. Claro, y al final dicen, bueno, pero claro, si añado más, se me complica más la gestión de la administración. Pues eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? De que añadir más controles de visión, o sea, todos tenemos, bueno, tienes una casa o un comercio, algo que securizar físicamente, lo que haces es añadir capas, ¿no? Pues primero tratar de poner una valla, después una cámara… ¿El perro? Quizás el perro, el prosegur y, bueno, Estados Unidos acaban con una recorta en la mano, ¿no? Pero qué decir, perdón por… O sea, al final… Eso sí es el cero tránsito. No, al final, bueno. Pero todavía contra eso no es infalible, porque si el que viene tiene otra más grande que tú, pues estás fastidio. Entonces, se trata de poner controles, visibilidad y a la vez que añades eso, que puedas tener, primero, una confianza en que esas herramientas te van a ayudar y, segundo, que no te complique más la vida, ¿no? Porque si no, al final, como decimos, ¿no? Es peor el remedio que la enfermedad. Y a eso se trata, ¿no? Evitar eso. Más que discutir cuál es la mejor herramienta. Hombre, cuanto mejor sea, pues bien, pero todos hemos estado en proyectos donde se implantan cosas y luego se dejan ahí y, bueno, pues no llegan a cumplir. Lo que quieres y lo que necesitas, que muchas veces no es lo mismo, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo y yo, primero, quería agradeceros a vosotros que estuvierais compartiendo conmigo esta mesa redonda y a todos vosotros por escucharnos, incluidos los que están en el canal virtual. Mañana, ya sabéis, empezamos a las nueve de la mañana y espero veros a todos otra vez. Así es que muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.